La raza del Cerro Gordo Pero primero nos vamos con eso que dice Palos de la Laguna Presente ¡Bandaludos! A partir de la familia Rocha Para que el Cerro Gordo Aparte el panquillo Rocha De Terrica Puente, Alba, Texas ¡Saludos! Vamos a los Ibanques y los López Estilo Llegitimero Lloreros por ese amor Ya no sufras más Cuando un amor no te quiere Déjalo ya por ti Es por demás que te aferres De alguien que no es para ti Y si te quiere de veras Tú vas a regresar a ti Pero si ya no regresas No te pertenece a ti No, 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 no O llores por ese amor No, ya no sufras más Cuando un amor no te quiere Déjalo ya partir Es por demás que te aferres De algo que no es para ti Y si te quiere verás Tú vas a regresar a ti Pero si ya no regresa No te pertenece a ti Déjame estar lastimando A tu pobre corazón Abre tus ojos y espera A tu verdadero amor No te pertenece a ti No te pertenece a ti